¡Suscríbete! La gente que está en presencial, os voy a enseñar si queréis, ¿vale? Muy guay. Pues nada, bienvenidos. La idea hoy es hacer un pequeñito proyecto de made painting. El made painting es una técnica, una de las muchas técnicas que trabajamos en el entorno del concept y que básicamente se centra en la posibilidad de hacer dibujo, pintura e integración fotográfica para desarrollar un concept. Normalmente se relaciona con el entorno de los escenarios, escenas, que como sabéis es una de las temáticas más interesantes y más importantes también dentro del mundo del concept. Se le llamaba pintura sobre mate porque es una técnica que se hereda del cine, bueno, del cine analógico. Entonces muchas veces, obviamente, imaginaos que tuvieran un plano general en el que al fondo se debería ver una construcción, una arquitectura, vease un castillo o similar, ¿no? Obviamente no generaban el castillo a dos kilómetros para que apareciera ahí si no existía, ¿no? Entonces, ¿cuál era la lógica? Bueno, yo ponía una superficie transparente, ¿ok? Controlaba muy bien los efectos y las variables de la perspectiva, de tal manera que la convergencia era de las líneas paralelas, fuera coincidente con el tiro de cámara, etcétera, etcétera, y básicamente pintaba, pintaba sobre esa transparencia. De ahí lo del concepto de pintura, ¿no? De made painting, de pintura mate. Era una especie de superposición en, digamos, con una estructura analógica, obviamente, que venías a simular la integración de un elemento dentro del tiro de cámara, ¿vale? De ahí se hereda el nombre. Y, bueno, obviamente ahora trabajamos con entornos digitales. Y, bueno, el mate puede ser enfocado desde el puramente 2D, como vamos a hacer hoy, o inclusive, pues, bueno, haciendo blockings en 3D, o incluso en el territorio de la composición, con software tipo Nuke, se generan made paintings tridimensionales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es todo un ejercicio de simulación? Sí, creo que sí. ¿Es todo un ejercicio de simulación? Y de interposición, ¿no? Claro, aquí hay que tener ciertas cuestiones, sobre todo al principio, relacionadas con que, digamos, las variables de la perspectiva cónica, que como sabéis, es el sistema de representación que mejor emula la visión humana, ¿no? De tal manera que no haya errores, ¿no? De errores de perspectiva, por decirlo de una manera así generalista, ¿vale? Luego hay procesos, digamos, ensamblamos los componentes y luego hay procesos, obviamente, de generar coherencia en la imagen, porque son elementos sacados, extraídos de distintos entornos, ¿no? Tanto a nivel de iluminación, como a nivel de color, como a nivel de ambientación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, rápidamente, vamos a ver un proceso. Esto es un proceso que es extensible a las prácticas artísticas en general. Vais a ver que no es nada muy novedoso, ¿no? O sea, yo tengo una idea, un concepto que puede ser propio, puede ser impuesto, ¿no? Por mi director de arte o por mi cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de ahí construyo, ¿no? Empiezo a construir conceptualmente esa idea. Lo normal es que pasemos en una fase de bocetos en escala de grises, que es lo que hemos hecho para esta clase hoy, ¿vale? En la que vamos a, bueno, revisar, entre otras cosas, la composición, la iluminación global, esa integración de los componentes que decíamos, etcétera, etcétera. Lo normal es, si tenemos cierto tiempo, es hacer también una prueba de color, un boceto ya más finalizado, que prácticamente me asegure, ¿no? Hacia la dirección que tengo que tomar. Y ahí, una vez que tengo decidido, ¿no?, el concepto, la composición, los elementos que lo integran, etcétera, etcétera, empiezo la búsqueda, ¿no?, de referencia fotográfica. El error típico cuando haces un proceso de made painting o una imagen, ¿no?, con integración fotográfica muchas veces es que os llama la atención mogollón una fotografía, por las razones que sea, ¿no? Y entonces sí o sí tiene que estar esa fotografía, ¿no? Entonces, en realidad, os domina la imagen, ¿no?, porque estamos intentando adecuar el concepto a una imagen persistente, ¿no? Cuando, en realidad, la fase de conceptualización somos libres y va a ser esa búsqueda de referencias y de los componentes que van a intervenir en el mate van a estar siempre superitados, ¿no?, a la idea, ¿no? Y esto es importante, ¿vale?, tenerlo claro. Esto, esta imagen que estáis viendo aquí, básicamente, pues, como un pequeñito collage de todas las fases o todos los procesos que intervienen en un mate painting, ¿no? Primero idea, búsqueda de referencias, unos cuantos sketchs. Esto es una imagen de Alphaltiner, que es uno de los, bueno, uno de los grandes maestros, ¿no?, del mate painting. Como veis, tampoco hay una fase de ideación increíble, pero, bueno, sí que tiene claro que el concepto es un castillo sobre una especie de escenario rocoso, etcétera, que es algo con lo que vamos a trabajar nosotros también hoy. No es un concepto nada complicado. Yo creo que, sobre todo al principio, es interesante decir, bueno, yo quiero plantear simplemente que hay una arquitectura en un escenario que tiene unas características determinadas, ¿no? Muchas veces, digamos que el componente narrativo de la imagen, el storytelling, ¿no?, que decimos, bueno, es una fase un poquito más compleja, ¿no? Y muchas veces también al iniciar un proyecto un error es intentar contar demasiadas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar contar algo sencillo, ¿vale? Simplemente que hay una arquitectura que obviamente es ficticia, pero que se encuentra integrada en una zona de montañas, ¿vale? Como veis, luego hay una búsqueda de referencias que son todas estas imágenes y esta imagen en la zona central, ligeramente superior, que veis que es una especie de Frankenstein, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Bueno, básicamente ensamblar, ensamblar todos los componentes, ¿no? Otro de los errores cuando uno empieza un proyecto de estas características es que intenta que, por ejemplo, cuestiones de color, cuestiones de iluminación, estén ya resueltas, ¿no? Sí, se oye bien, me dijo Paula, perdón. Estén resueltas en el mismo momento que las integro, ¿vale? Y esto es un error, ¿no? En la primera fase lo que tenemos que estar es muy consciente de los efectos y de las variables de la perspectiva con independencia de los ajustes de color, de las temperaturas de color que puedan tener las distintas fotografías de mi composición. Y una vez que yo tengo esto planteado, ya empiezo por procesos, por fases, a ir, digamos, refinando y dando coherencia en estos, ¿vale? Luego, obviamente, se puede pintar. Hoy tenemos poquísimo tiempo y encima que me ha atascado un poquito al arrancar, perdonar, con la plataforma. Yo creo que a mí me da tiempo a terminar el proyecto, ¿vale? La idea a vosotros es que os quedéis todos los recursos, ¿vale? Tanto a nivel de proceso, las instrucciones, como, bueno, todos esos componentes que tenéis en la carpeta. Y, bueno, le deis un poquito de caña. Es un proyecto que en unas 4 o 5 horas se puede resolver positivamente. No es muy complicado, ¿vale? Y, como os decía, hoy nos va a dar muy poquito tiempo a nivel de pintura. Vamos a utilizar la pintura, sobre todo, para integrar desde el punto de vista de iluminación, dar unos toques, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, en realidad, un mat de painting lo puedes llevar al nivel pictórico que tú quieras, ¿vale? Sí. Vale. Nos vamos a saltar esa tercera fase que veíamos al principio, ¿no? De, digamos, un boceto más definido ya en color. Pero, bueno, hicimos para la clase una serie de pruebitas, ¿no? Con este concepto tan sintético, ¿no? Que hay un escenario que contiene una arquitectura similar a un castillo, ¿vale? Un escenario rocoso, ¿vale? Y, bueno, aquí estamos probando una serie de opciones, ¿no? Esta es la fase que llamamos de Thumbnailing. Es una fase clásica en el concept, ¿vale? Y viene a significar lo siguiente. Si yo tengo una hora para plantear una serie de conceptos, es mucho más sano probar 4, 5, 6, 8, los que me dé tiempo, ¿vale? En pequeño formato, de ahí la palabra Thumbnail, ¿no? Thumb, pulgar, nail, uña de pulgar, ¿vale? Una pequeña miniatura, ¿vale? De tal manera que puedo ir probando cosas. Si hubiera invertido la hora entera para una de las imágenes, pues, no habría mucho más pensamiento de lo que he podido proyectar, ¿no? Entonces, luego, pues, fijaos, yo hice estos cuatro y había cosas, la tercera me gustaba, esta idea de interposición de un volumen rocoso también me interesaba. Como veis, la posición es más o menos similar, desplazado legendariamente hacia la derecha del centro, buscando aquí un poco composición en tercios, que es una composición muy clásica. Bueno, hay ciertas cosas que me gustaron de estos cuatro bocetillos, que se hacen en una hora, hora y media, ¿vale? Y a partir de ahí arranco, ¿vale? Os dejo por aquí sitios de referencias fotográficas. Aquí un consejo interesante es que vayáis acumulando también fotografía propia, ¿no? Uno se sube, yo qué sé, a la Sierra de Guadarrama y tiras fotos, ¿por qué no? Bueno, los móviles ya tienen capacidades a nivel de resolución altas, etcétera, etcétera, con lo cual siempre quieres llamar algo la atención, fotografiarlo y tal, porque es base, es base para vosotros, ¿no? Si no, existen varios sitios, varios entornos web de bancos de imágenes, etcétera, os pongo unos cuantos. En el TXT que pone banco de imágenes, creo que os he compartido, también tenéis ahí otras opciones y obviamente fotografía propia, pues muy interesante, ¿vale? Tened en cuenta que en mate no se trata de hacer una fotografía final, ¿no? Sino de, me llama la atención estas rocas, me llama la atención esta textura de vegetal, bueno, es ir cogiendo como componentes con la intención, ¿no?, de poder utilizarlo en algún momento. Y, nada, esta es la idea, ¿no? Tenemos una serie de referencias fotográficas, tenemos cuatro opciones a nivel de boceto, ¿ok? Y con esto iniciar un proceso, ¿vale? Bueno, estaríamos en la primera fase, es una fase de selecciones y tratados, ¿ok? Yo ya a partir de ahora me voy a ir al entorno Photoshop y vosotros deberíais hacer lo mismo, yo creo, y vamos a practicar. De cualquier manera, si alguien se pierde o quiere revisar otra vez o en casa, ¿no?, siguiendo por el proyecto, si os queráis con este PDF, vais a ver que está estructurado por etapas, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos a darle duro, voy a cerrar para poner los ajustes con vosotros, vamos a crearnos todos, abrimos Photoshop, obviamente, vamos a trabajar con una interfaz bastante limpia, ¿ok? Yo me voy a crear una ventanita de capas, obviamente las herramientas y me he sacado mi ventana de pinceles, ok, mi cuadro de pinceles, no voy a utilizar mucho más, ¿no? Y la idea, bueno, es crear un documento, así que vamos a hacer control N o crear nuevo si estáis arrancándolo, etcétera, etcétera. Y de ajustes vamos a poner lo que veis aquí, ¿no? Vamos a poner 3000, importantísimo, píxeles, ¿vale? Que si no, si son centímetros, pues nos va a petar, ¿no?, el orden de notar. 3000 píxeles de anchura, 1500, ¿no? Un aspect ratio, es decir, un formato, una relación de ancho por alto, de 1-2, ¿vale? O 2-1, si lo leemos, anchura, altura, que es lo habitual. Este es un formato clásico de formato apaisado, ¿vale? 2x1, resolución a 300, aunque estamos en un entorno digital y, como sabéis, las resoluciones son más bajas, pero, bueno, eso nos permita también mayor densidad o nitidez, ¿no? Y que nos quede, pues, una imagen interesante desde el punto de vista del tamaño, ¿vale? Nos lo va a mover bien Photoshop, o sea que sin problemas. Así, resumiendo, en píxeles he expresado 3000 por 1500, resolución 300, color un sistema RGB, profundidad de color 8-bit suficiente y contenido fondo blanco. Ok, también voy a poner aquí ya el título, ¿vale? Voy a poner MatePainting, yo qué sé, y mi nombre, aquí como queráis, ¿vale? Ok, como veis es un formato, bueno, bastante clásico desde el punto de vista de la generación de un paisaje, ¿vale? 2x1, ¿vale? Podríamos ir también a 4000 por 2000, pero bueno, ahora para la tipología de imágenes que tenemos, nos sostiene mejor este tamaño de imagen. Y nada, lo primero que haría, si fuera vosotros, me iría a edición, ok, todo esa edición, métodos abreviados de teclado y menús, mayúsculas, control al K, creo que es el comando. Y fijaos, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Configurar 3-4 cuestiones, ¿vale? Que nos van a ayudar. Puedes elegir los menús de la aplicación, los paneles y las herramientas. Primero vamos a ir a los menús de aplicación, ¿vale? Vamos a ir a imagen, desplegamos sobre imagen, nos movemos como a un tercio inferior, si no recuerdo mal. Vale, y veis aquí, voltear lienzo horizontal, ¿no? Es un flip del canvas en horizontal. Esto por defecto no tiene comando, nosotros vamos a poner control F. Clickeo al lado, hago control F, me da un aviso que ya se está volvizando, tal, 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 pero, bueno, mejor lo vamos a sobreponer. Esto nos va a permitir todo el rato, sobre todo al principio, que uno está componiendo, está buscando la composición general, ir cambiando de ángulo y esto es tremendamente importante. Nosotros cuando estudiamos clásica, de forma clásica, ¿no? Dibujo y estas cosas, pues a veces trabajamos con un espejo incluso, ¿no? O le damos la vuelta al dibujo, ¿no? Porque muchas veces uno se vicia con el ángulo visual. Bueno, vamos a dar control F. Sí, todos. Ok, no hace falta darle a ok todavía porque vamos a meter otros dos cambios. Arriba, dejamos de seleccionar menús de aplicación y vamos a elegir herramientas. ¿Vale? Y nos vamos a mover también como un tensio, un cuarto inferior, hasta que encontremos estos dos parámetros. Disminuir tamaño de pincel y aumentar tamaño de pincel. ¿Estás? No te preocupes. Control F. Y ahora vamos a ir a herramientas. ¿Vale, Sebastián? Herramientas, hacia abajo, nos movemos en el scroll. Disminuir tamaño del pincel, aumentar tamaño del pincel. Vale, yo soy diestro, así que dibujo con la derecha. Y a mí me gusta ponérmelo en la Q y en la W. Es verdad que la W es varita mágica, etcétera, etcétera, pero bueno, al final prefiero tener el aumento y la disminución del tamaño del pincel en teclado. Es verdad que sabéis que se puede poner también en el botón, configurar en el botón de la Fintiq o Alt, botón derecho, cliqueas y te displazas a la izquierda, disminuye, etcétera. Pero, sinceramente, para mí lo más cómodo es tenerlo en un teclado. Porque, bueno, yo voy dibujando y con mi mano izquierda, la que no utilizo para dibujar, pues voy trabajando con los comandos y estoy más cómodo. Entonces, yo le voy a poner disminución en la Q, aumento del tamaño del pincel en la W. Si compartís un ordenador en casa, que os lo quita vuestro compañero de piso, vuestra hermana, vuestro hermano, etcétera, y no queréis que lo vuelva a hacer, pues un día cambiáis todos los ajustes y así cuando intente trabajar verá que no puede y no os volverá a molestar. Es una de las opciones también de esta ventana. ¿El qué, perdona? Bueno, te puedes meter y deshacer cambios y vas a un valor inicial. Pero, bueno, KW, vamos que se me va el tiempo, perdonad que soy muy pesado. Pero, claro, ahora no lo vemos, ¿no? Pero si yo hago control F, como veis, hace un flip del canvas, ¿no? Y esto, insisto, a nivel de composición al principio es tremendamente importante. Este comando os lo recomiendo 100%. Vale, vamos a empezar a darle caña que si no, se nos va la hora. Ahora, nos tendríamos que ir a la carpeta de Masterclass o los que estáis en casa a esos recursos que os hemos compartido, encontraréis una carpeta que pone recursos fotográficos, ¿vale? Son estas las imágenes que vamos a utilizar. Lo primero de todo, obviamente, vamos a coger el cielo, ¿vale? Yo simplemente pincho, arrastro y lo suelto sobre el lienzo. Si no, un control C, control V, incluso importar a través del menú de aplicación de archivo. Pero, bueno, obviamente, pinchar y arrastrar. Acepto que se meta, ¿no?, en la escena dando al intro. Los que estáis aquí presencial, casi os diría que en la medida de lo posible cojáis esa carpetita de recursos y la grabéis en el escritorio. Porque si no va a estar intentando, está en el servidor, entonces vais a ir todos tirando del servidor, etcétera, etcétera. Y se vuelve un poco loco, ¿vale? ¿Sí? He integrado la imagen. En la escena. ¿Puedes? Claro. Vale. Pero yo creo que es mejor que hagas en paralelo, dejarla grabando si tarda un poquito. ¿Vale? Vale, aquí aceptarías. Sí. No, no pasa nada porque no he movido. Podéis grabárosla bien. Os dejo. Control-C. Vale. Bueno, mientras carga, dejarle un ratillo que se vaya grabando en el escritorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer lo primero? Bueno, voy a hacer un control-T, ¿vale? Este comando es transformación libre. Cliqueo botón derecho, ¿vale? Y le voy a decir que se voltee la horizontal la imagen. ¿Vale? Nosotros vamos a querer que la iluminación, ahora lo veréis, pero la iluminación esté en la esquina superior derecha. ¿Sí? Vuelvo a darle al clic. Y, bueno, con la herramienta cursor y presionando las mayúsculas, lo voy a juntar justo a la derecha. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo al revés, perdonad. Vamos a juntarlo a la izquierda. ¿Vale? Porque quiero os enseñaros una cosa. Claro, como veis, es obvio, está hecha apuesta, no llega a cubrir toda la superficie del lienzo con el que estamos trabajando. Hombre, obviamente parecería que lo más sensato simplemente sería presionando, haciendo control-T y presionando las mayúsculas, extender, ¿no? Al final es vapor de agua, las nubes, solo vamos a querer de aquí el cielo, con lo cual, pues, bueno, tampoco es un gran problema, ¿no? Pero, bueno, voy a deshacer este cambio, control-Z, porque quiero ver con vosotros una cuestión, ¿vale? Que tiene que ver con el primer concepto que tenemos que tener claro, ¿vale? Con la herramienta cursor, presionando la V, habiendo desplazado, ¿no?, a la parte izquierda la imagen, y, como decía, con la herramienta de la flecha, presionando el Alt, ¿vale?, vamos a desplazarnos hacia la derecha, ¿vale? Al desplazarlo, presionando el Alt, estoy construyendo una nueva imagen, ¿vale? Estoy copiándola rápidamente, ¿veis? Que si veo la ventana de capas, tengo cielo copia y cielo, ¿vale? Siguiente paso, voy a coger y voy a presionar la V de Brass, ¿no?, de pincel. Y, fijaos, ya me está dando una prohibición, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido integrada como un objeto inteligente esta imagen, ¿no? Presupone Photoshop que va a necesitar ciertos algoritmos de reducción o aumento de tamaño de la imagen, ¿vale? Entonces, lo plantea como un supuesto objeto inteligente que es un equivalente a un objeto vectorial. Obviamente, todavía no lo ha vectorizado, ¿no? Pero, bueno, eso lo hace por defecto cuando lo metemos así. Entonces, lo más rápido muchas veces, o digamos, el camino común es sobre la capa en cuestión que yo quiero convertir de objeto inteligente a un gráfico rasterizado, es lo que estáis viendo, ¿no? Botón derecho, rasterizar capa, ¿vale? Y, ¿veis? Deja de perder, pierde el icono de objeto inteligente. Pero, realmente, lo más fácil es presionar la B, ¿vale? Darle, y el propio Photoshop me dice que si quiere que lo rasterizo porque de otra manera no puedo pintar sobre él. Entonces, le digo que ok y se acabó. Ya está rasterizado, ¿vale? Cuestión importante. Nos vamos a... Es que tengo el zoom aquí, perdona. Me resulta un poco... Voy a hacer un poquito más bajo esto. Vale. Nos vamos a ir al menú de aplicación de ventana, ¿ok? Y vamos a buscar el menú de pinceles, ¿vale? Y le damos. Ok. Lo que vamos a hacer ahora mismo también es trabajar con unos pinceles customizados, ¿no? Para este proceso. Lo tenéis todos en Masterclass o en Recursos. ¿Veis que pone pinceles MasterVoxel? Pues dentro, ok, tendríais un ABR, ¿no? Un archivo ABR. El zip es porque tenemos una versión también para Mac, por si alguien está trabajando en Mac o quiere trabajar en Mac en casa. ¿Vale? Entonces, habría que coger el ABR, hacer un CTRL-C mejor, porque si no, insisto, irá tirando la gente que está aquí en presencial del servidor. Lo grabaríamos aquí, ¿vale? Dejamos que cargue tranquilamente, etcétera, etcétera. Y bueno, yo ya lo tengo por defecto porque me lo he preparado, pero vosotros para hacer una importación de pinceles lo tendríais que hacer en este icono. ¿Veis esos cuatro segmentos paralelos entre sí? Si yo cliqueo sobre ellos, me da todos los ajustes de los pinceles. En mi caso, las paletas, me gusta tener el nombre, el trazo y la punta. ¿Vale? Son las tres características que sean visibles. ¿Vale? Yo veo que es el diffuse, este es la punta, la forma de la punta, que es un pincel muy útil, como imagino que conocéis. Y obviamente ver el stroke, ¿no? El trazo que deja ese pincel. Yo lo tengo activado de forma recurrente. Y aquí veis este comando de importación de pinceles. Le daríamos a importar pinceles y buscaríamos la ruta. Si lo habéis guardado en el escritorio, cogería el ABR y le daría a cargar. Y automáticamente se cargaría de nuevo en una nueva carpeta. En mi caso tengo generales, los que vienen por defecto. Y en este caso, pinceles máster. ¿Vale? Primer gran concepto con el que vamos a trabajar. Estábamos en una fase de ensamblaje. Con lo cual vamos a ensamblar estas dos imágenes de cielo, ¿no? Entre sí. En general, en proyectos con Photoshop, de cierta envergadura, es interesante que trabajemos en procesos no destructivos. ¿Vale? Sobre todo en el entorno del made painting, en el que tenemos una guía con nuestros bocetos, pero no tenemos 100% clara la composición final. Es interesante que tengamos procesos que sean reversibles, ¿no? Por si en un momento determinado, cuando vuelvo a subir un componente diferente o quiero hacer una modificación, no haber perdido información, ¿no? Y volver a tener que cargar las otras imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un proceso no destructivo en el que vamos a ensamblar cielo, copia y cielo. Estas dos imágenes, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo importante. Voy a coger un pincel de la textura que yo quiero fusionar. En este caso, tenemos seis pinceles de clouds, de nubes. Me voy a ir al número 6. Voy a elegir el pincel del 848, cloud 6. ¿Veis? Yo creo que se visualiza el thumbnail, la forma del pincel. A veces solo veis una cruceta. Eso tiene que ver con el hecho de que tenéis las mayúsculas y estáis en el modo de precisión. Este es el modo de precisión. O sea, si en algún momento no lo veis, seguramente sea que tengáis las mayúsculas activadas o que sea tan pequeño el pincel o tan grande que se salga del diente. ¿Sí? Voy un momento. Bueno, ir preparando, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasa? ¿El qué? ¿Nunca has trabajado con Photoshop? Ya. Bueno, no es muy complicado. No te preocupes. Vale, es que estás en pulgadas. Anchura. No has puesto bien los ajustes iniciales. Claro, pero esos dos. Bueno, porque... Vamos a cancelarlo. Vamos a hacer uno nuevo. Mira. Anchura. 3000. Nada. Si lo único... Tampoco te puedo dedicar mucho, como hay también mucha gente. ¿Vale? ¿Lo hacemos desde ahí? ¿Sí? ¿Qué os pasa, Sergio? Casi mejor si me lo formuláis en alto. ¿Sí? Vale. Bueno, eso difícil de formular. Vale. Bueno, no te preocupes. No, es que hemos tirado todos del servidor. Y apretado. Bueno, es que hemos tirado. Vamos a reiniciar, ahora vengo contigo. Venga chicos, que vamos fatal, perdonad. ¿Cómo vamos a ensamblar estas dos imágenes? Decíamos que utilizamos un pincel de la textura que quiero fusionar, ¿no? Y aquí la clave es trabajar de forma no destructiva, ¿no? Con lo cual, cielo copia 1 está por encima de cielo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una máscara de cata, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Simplemente cliqueo sobre la ventana a la que quiero aplicar la máscara, me voy en la ventana de capa a este icono y le doy, ¿vale? Veis que se genera un encadenamiento con un thumbnail de una pequeña capa en blanco, ¿vale? Y que no ha pasado nada. ¿Cuál es el concepto de la máscara de capa? Bueno, básicamente es, el blanco es Gandalf, deja pasar la luz y el negro pues son los, yo no sé, un barrojo, ¿vale? La oscuridad no deja pasar la luz, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí es, si yo empiezo a pintar ahora, estoy con el pincel, con mi herramienta, vais a ver que no pasa nada, ¿no? Y dices, bueno, ¿y este señor? ¿Por qué? Porque me voy al selector de color y veo que estoy trabajando con blancos, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, presionar la X o cliquear a un cambio. La X siempre os va a hacer, es un comando restablecido que os permite intercambiar color frontal con un color de fondo, ¿vale? Me quedo en negros, ¿vale? Y técnicamente, ¿vale? Si veis la pequeña miniatura que empieza a ser afectada, pues bueno, lo único que estoy haciendo es pintar de tal manera ¿Vale? Que la fusión es súper rápida y súper naturalizada. Obviamente vemos aquí una repetición, le puedo dar algún toque, ¿ok? Para perderlo, bueno. Sin liarme en exceso, ¿vale? Este es un proceso, insisto, habitual. O sea, si tuviéramos que definirlo en una línea es, yo ensamblo imágenes entre sí de forma no destructiva utilizando una máscara de capa y un pincel de la textura que quiero fusionar. Eso sería un poco la instrucción, ¿no? En sentido más concreto. ¿Vale? Probar un poquillo, dejaroslo planteado. Tampoco nos agobiemos porque, bueno, lo bueno de tener esto planteado es que después... Dime. Yo estoy acostumbrado a trabajar aquí, es de hacer una capa por encima y... Sí. Sí. Es muy bueno, es de trabajo y creo todo lo que me falta ahí. O sea, en este caso, ¿por qué hacerlo de esa audiencia o de la máscara? Bueno, por si acaso quieres recuperar algún momento. Ese proceso usted que te decía... ¿Eso es? Eso es. Y eso es lo que puede ser. Este proceso, al final, es el pinto por encima, la construcción lo que hay de abajo y el método puede ser así y lo que se puede hacer. Pero, ¿qué es la cantidad de edad? Bueno, las máscaras son más cómodas. Es algo habitual en Photoshop. Luego las puedes desactivar, puedes seleccionar solo las máscaras. Bueno, tiene más cuestiones. No sé, Sergio, tío. Apleta un poco esto. Te diría, si no tienes problema... Es que es como que se ha enganchado otro servidor, ¿no? O algo así. No sé, es que... Let's go. Bueno, tenemos un trocito del fondo. Ha pasado una hora. Muy, muy bien. No vamos de tiempo. Pero bueno, vamos a darle un poquito de caña. Lo siguiente que voy a hacer. Bueno, voy a empezar a estructurar, digamos, el área del paisaje. En este caso vamos a trabajar con esta foto, con esta referencia fotográfica que es la de Praderas. La voy a arrastrar. Pero no la voy a lanzar sobre el proyecto, sino que la voy a llevar arriba. De tal manera que se me abra como archivo independiente. Si os dais cuenta, lo que queremos o lo que vamos a utilizar es esta pradera. Y luego la vamos a hacer en una transformación, etcétera, etcétera. Claro, un proceso trabajoso para hacer esta selección rápida, etcétera. Bueno, podríamos ir trazando, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar rápidamente con esta herramienta, la herramienta de selección rápida. Es una herramienta que está donde la varita mágica. Botón derecho. Cuando veáis que un pequeño icono tiene la posibilidad de tener más de una herramienta, que prácticamente son todos, como estamos viendo aquí, yo clickeo botón derecho y me salen todas las subherramientas asociadas a esa herramienta principal. Vais a ver que es muy sencilla de utilizar, muy rápida y que nos va a venir súper bien. Daos cuenta que es un pincel, con lo cual puedo cambiar su tipología, puedo hacer que sea adición o sustracción, el número de selecciones, etcétera. Yo lo voy a dejar en más. Voy a hacerlo más grande, por lo tanto voy a presionar ya la W. Acordaos que lo hemos modificado, unos toquecitos, más o menos un diámetro similar al que estáis viendo. Y voy a hacer un recorrido sin obsesionarme con ponerme muy cerca, porque ya veréis lo que vamos a hacer. Como veis hay un cambio de información de color muy grande, entonces lo detecta fácilmente respecto al cielo. Ahí es una imagen súper sencilla de seleccionar. Ok, ahora viene un tema. Lo habitual sería decir, yo copio esto o a partir de esta selección genero una nueva capa y me la llevo a la escena, etcétera. Pero insisto en esta idea no destructiva. Vamos a pecar como de precavidos en esta fase. Lo que voy a hacer es irme a este botón, seleccionar y aplicar máscara. Aquí están las propiedades de esa selección y máscaras. Esta es la visualización, me da un poco igual transparencia. Podéis cambiar a, yo que sé, que sea en blanco, que sea en negro y que la opacidad sea mayor. Lo que estoy viendo es qué va a seleccionar. En detección de borde vamos a poner en radio un píxel. Uno también de redondeado, nos rompa un poco la arista y en desplazamiento de borde vamos a hacerlo en negativo. Quiero decir que se meta ligeramente hacia adentro. Algo así. Nos vendría bien. Menos 12, entre menos 10 y menos 20, lo que os funcione. Esto es importante. Recordad mi configuración porque la vamos a hacer con varias imágenes. Entonces lo activo. Me voy luego a ajustes de salida. Y enviar a selección no. Vamos a desplegar y vamos a decir que se genere como una máscara de capa. De tal manera que vamos a tener siempre toda la imagen enmascarada según esta selección. Y en caso de que imaginaos que quiero un trocito más o que quiero volver a eliminar otra parte, etcétera, yo voy a poder ir hacia adelante y hacia atrás. Es este concepto de no destructivo que os decía. Nos viene bien. Sobre todo en una compo con integración fotográfica que van metiendo componentes, que es un flujo más orgánico a nivel de collage, etcétera. Le doy ok y lo tendría. ¿Veis? Lo que está seleccionado es todo esto. En negro lo que enmascara, lo que no permite que se visualice. Cambio la V, pincho de arrastro y me lo llevo a la escena. Voy a decir que ok. Voy a hacer una transformación. Como sabéis ya desde las últimas versiones de Photoshop, antiguamente cuando hacías una transformación, clicabas en uno de los vértices, se hacía de forma no homogénea. Ahora lo han cambiado. Y por defecto es homogéneo y si quiero que variar, por ejemplo, más la altura que la anchura en relación a la anchura, en estas transformaciones, en estos escalados, de estos gráficos, tengo que presionar las mayúsculas. Como veis. Que es en realidad un poco lo que voy a hacer. Voy a plantear tal. Inclusive, no sé si girarla ligeramente. Para girarlo, como veis, me desplazo en el vértice hasta que sale un arco de circunferencia con las flechas y eso me va a permitir moverlo. A partir de ahora también cada uno hacer un poco lo que consideréis. Tenemos la guía, pero podéis ir adaptando cuestiones. Voy a presionar un poquillo más aquí también. Me da igual esa transformación. Prefiero que aparezcan en la escena. Etcétera, etcétera. Vale. Ok. Y bueno, voy a probar también. Voy a hacer un control T otra vez. Y vamos a voltearla. Como hemos hecho antes. Y creo que mejor. De esta manera. Eso es. Vamos a generar como la pendiente, ¿no? Hacia el otro lado. Algo ahí. Me podría funcionar. Ok. ¿Veis? Ya me he apropiado de la imagen. La he reinvertido y cambiado su orientación. Bueno, el reconocimiento es muy poco directo, ¿no? Con lo que tenía inicialmente. Con lo cual, pues bueno, también es un poco... Hay posibilidades interesantes, ¿no? En el tratamiento digital. Y vámonos a otros recursos. Vamos a hacer este proceso de forma más automatizada. En este caso vamos a meter un plano. Otro plano de profundidad. Por detrás de la pradera, ¿no? Y por delante del cielo. Que lo situemos por esta zona. En este caso voy a hacer un flujo de trabajo muy similar. Cojo la montaña, ¿vale? La llevo arriba. La copio con un archivo independiente. Digo que es mi perfil ok. Praderas ya me voy a cerrar, que no lo necesito para nada. Y igual. Herramienta de selección rápida. En este caso va a ser un poco más complicado. Como veis, ha cogido ahí arriba... Bueno, esto me da un poco igual porque se va... Si quisiera quitarlo, pues lo restaría. Pero bueno, tampoco me va a molestar en exceso. Y le doy a seleccionar y aplicar máscara. Como hemos visto antes. Como he dado, recordar configuración de estos ajustes, de estas propiedades. Y que se envía máscara de capa. Pues en realidad, boom, lo tengo. Fijaos lo que está pasando aquí. Aquí le ha sido difícil a la herramienta eliminar esta zona. Tampoco me obsesiono en exceso. Me voy a acercar un poquito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir la herramienta de selección. Perdón, la herramienta de pinceles. Y voy a coger este pincel, el 35. Es un pincel súper versátil. Seguro que tenéis mil paletas que tienen este mismo pincel con sus variaciones. Les voy a coger el 1 Sketch Square. Será un poquito más grande. Voy a certificar que estoy sobre la máscara de capa. Esto es muy importante porque, claro, si yo presiono sobre el thumbnail y sobre la ventana, lo que estoy haciendo es pintar sobre esa capa. Pero yo lo que quiero hacer es pintar sobre la máscara de capa. Con lo cual, cliqueo sobre ese thumbnail, reviso que estoy en negro, con lo cual va a ocultar y le doy unos toquecillos. Sería inteligente también, tal vez, utilizar un pincel de nubes, porque fijaos lo que va a pasar. Es como muy ameno con la tablet, lo pintas un poco, etcétera, etcétera. Pero, bueno, el recorte no es 100% bueno. Entonces, la clave es un poco la que hemos visto antes. Entonces, elijamos un pincel de nubes que nos venga bien. Y en base a él, pues, vamos a elegir, por ejemplo, el 500. Hacerlo un poco más pequeño. Por lo menos va a romper las aristas. El calado de la imagen va a ser más naturalizado. Ok. Por eso esta paleta tiene muchos elementos, digamos, de vegetales, de rocas, de, bueno, elementos naturales que nos va a servir para toda esta fase de ensamblaje. Me lo llevo. Y lo lanzo. Basta, ok. Claro. Esto no lo hemos dicho por considerarlo, por mi parte, que es una obviedad. Pero, bueno, a lo mismo alguien no lo sabía. Photoshop lee de arriba abajo. Con lo cual, yo puedo organizar el orden, la estructura en capas, ¿no? Utilizando la ventana de capas, ¿vale? En este caso, la montaña, que la voy a renombrar haciendo doble clic sobre el nombre. Importante ser organizados. Vale. Esto es la pradera. Y, bueno, la parte de... Nacho. Sí. Perdona que te interrumpa. No podemos ver tu pantalla. ¿La de Photoshop? Sí. De hecho, se ve el fondo de Zoom. Pues, no sé. Me marca que está compartiendo la pantalla. No creéis que estéis locos. Estoy hablando por el... Estaban los pobres aquí mirándome. Vale, pues, dejo de compartir y volvemos a probarlo o qué. Sí, prueba a ver, por fin. Vale. Le he dejado, ¿no? Entiendo que... Compartir. Y... Bueno. ¿Has sido ahora mismo o lleváis mucho tiempo? Ha sido hace poquito, poquito. Vale. ¿Ahora? Ahora nos pone el fondo que has empezado a compartir las pantallas, pero de momento no vemos nada. Dejo otra vez de compartir. Compartir pantalla. Cuando veas Photoshop, ¿me lo dices, Paula, por favor? Sí, vale. En cuanto lo vea, te digo. Es que sigue igual. Sigue dando fallos. Bueno, ya, pues... No sabría decirte. A ver ahora... No, aún nada. Pues, no sé. Vamos a preguntarle a Jesús, a ver si no puede echar una mano, ¿vale? Sí, te iba a decir. Vale, gracias. Bueno, lo que estamos haciendo, lo que os decía, ¿no? Y vamos a capear. Esto es importante, ¿no? La pradera es, por ahora, el primer término. La montaña estaría en un segundo término. Esto que acabamos de hacer. Y luego, obviamente, tenemos la parte del cielo. Voy a hacer una reducción de la montaña porque va demasiado, como veis. Insisto que ya a partir de ahora, cada uno, pues, bueno, que le vaya dando un poco su rollo, ¿no? Desde el punto de vista de la compo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, bueno, algo así podríamos funcionar. A ver, estoy compartiendo. No, me dice Paula que no lo visualizan desde hace un minuto o dos. Dejo de compartir. Voy a probar compartición de pantalla. Me la ha dicho Paula, ella, que no estaban viéndolo. No, de hecho, ahora mismo os vemos la cara, pero, claro, supongo que será porque no estáis compartiendo. Sí, bueno, porque se activa la... También lo he probado. Sí, se dice que no. Bueno, o sea, me dice que sí. Sí, es Paula la que me da la confirmación. Pero, ¿solo Paula no lo te ve por el resto de los participantes? No lo sé. Estoy dando clase. Estará, me imagino que... Vaya, no solo a mí me da error. Sí, ¿no? Es a todos, ¿no? Sí, a un par de chicos tampoco lo pueden ver. Ya, porque, bueno, en principio, ¿no? Está haciendo un sharing. Dejo de compartir. Sí, lo he hecho ya. O sea, no, aparece que estás compartiendo, pero no se ve el fondo negro. Ha sido de repente. Ha sido de repente, me decía... No, me está hablando Paula. Dice que iba bien y que de repente... Pero tampoco hemos hecho nada. No sé si a lo mejor tiene más sentido que me salga. Que me salga y me vuelva a meter. No, no lo ven, no lo ven. No, no, sí, esto ha estado así. De hecho, a Mauro le aparece cargando. O sea, que puede ser que haya que esperar un poco. Que a Mauro le sale que está cargando. A lo mejor hay que esperar un poquitito. No, sí, estaba... Estaba así. Estaba así. Estaba así, claro. Sí, ahora no me está hablando Paula, pero está compartida. Sí, estoy por aquí. Ya. Nada, ¿no, Paula? ¿No lo veis? Nada, aún nada. Ya. Y si hago así... La visualización de la pantalla aquí en la clase... O sea, lo que es la cámara a la vez... Bueno, ya sabes. Vale, pues sí, para los que estáis fuera, si no tenéis problema, perdonad un momentito, voy a salir y a ver si a lo mejor se ha quedado atascado. Sí. Bueno, pues sí, 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 Podemos pintar e ir ocultando zonas, o sea que no es tampoco excesivamente complicado. Podemos pintar e ir ocultando zonas, o sea que no es tampoco excesivamente complicado. Hay cuestiones del directo, ¿no? El efecto demo y estas cosas. Lo que estamos haciendo aquí para los que estabais en casa es seguir un poco con el mismo procedimiento. Hemos ido al recurso Dolomitas, ¿vale? Esa imagen. Y lo mismo, nos la copiamos arriba, ¿ok? Podemos ya cerrar si queréis el de montaña también. No, ya lo tengo metido. Herramienta de selección rápida. Estoy fijaos en modo de precisión, por eso me sale, veo que es demasiado grande. Pues presionando la Q, si lo hemos modificado rápidamente, pues vamos quedando un poco con el grueso. Insisto, no pasa nada tampoco que nos sea una selección perfecta. Si tuviéramos que hacer una selección, pues a lo mejor de un elemento arquitectónico complejo que presentara curvas, como una cúpula, este tipo de componentes que sean más complejos, aquí sí que tendríamos que trabajar de otra manera, ¿no? Hacer selecciones por canales, obviamente con la herramienta de pluma, ¿vale? Y, perdonad que estoy en el negativo. Bueno, me he seleccionado Dolomitas, ¿no? Lo tenemos seleccionado. Le doy a seleccionar y aplicar máscara y le doy OK directamente, ¿no? He dejado los ajustes. Hombre, ¿cosas que podemos hacer? Pues bueno, le podéis meter una capa por debajo, una nueva capa, presionando aquí, ya tengo el botón, o sea, tengo el color frontal negro. Un comando también chulo es Alt-Retroceso. Alt-Retroceso os hace un Fill, si tenéis algo seleccionado o si no, por defecto de todo el lienzo. Igual que Control-Retroceso os hace un Fill, un relleno con el color trasero. Voy a poner el negro, ¿por qué? Bueno, porque veis que eso nos ha colado un poquito de cielo ahí, etc. Bueno, voy a cambiar a un pincel que me interese. Voy a coger el 35 de antes, el 1 Sketch Square, que es un muy buen pincel. Muy versátil. Le bajo y selecciono la máscara, claro, y en negro, obviamente, si no, imaginaos que yo hago así y la lío, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, presiono la X, volvería al color frontal blanco y pintaría y recuperaría aquello que he perdido. Insisto, en el trabajo no destructivo nos viene bien enfocarlo así. Bueno, hay algún detallito más por aquí. Tampoco sin volvernos locos. Le doy a la X, me lo quito, etc. Lo tengo con la V, me lo llevo a la escena y lo planteo. ¿Vale? Capa 1, voy a poner montaña. O no, ya tenía montaña, voy a poner dolomitas. Control T. Y, bueno, vamos a empezar a buscar opciones, ¿no? De tamaño. Estoy intentando que coincida. ¿Vale? ¿Veis esta esquina? ¿Vale? Voy a hacer que coincida. Es un poquito grande. Voy a coger las dos también. Esto es como en un PC. ¿Vale? Si mantengo control, puedo seleccionar, ¿no? Más de una capa, como sabéis. Presiono la V, cambio. Bueno, voy a ir moviéndome un poquillo por aquí. Tal vez lo desplace. Vale. Los dolomitas los voy a hacer un pelín más grandes para que me llegue hasta toda esta zona. Bueno, algo así. ¿Vale? Pero insisto, a partir de ahí, lo que queráis, podéis ir probando. Claro, como integro toda esta pedrería, ¿no? Como estos sedimentos de la montaña, ¿no? Que además es un tono muy diferente. El recorte ha sido muy vasto con la herramienta de selección. Pues, un poco, tengo una máscara de capa, con lo cual puedo trabajar sobre ella. Aquí voy a utilizar un pincel. Cualquiera de los Sketch Z. Estos pinceles que además emulan un poco los pinceles de dibujo, de Fenzu, de un concept artist muy interesante. Fenzu, por si queréis echarle un ojo. ¿Vale? Tanto Sketch Z2 como Sketch Z funcionan bien, ¿no? Para pegarle unos toquecillos. Voy a coger Sketch Z. ¿Vale? Es un pincel bastante fuerte, así que le voy a bajar un poco la opacidad. Voy a ponerlo al 60. ¿Vale? Y voy a dar unos toquecillos, ¿no? Claro, aquí ya... Lo bueno de esto es que, bueno, van apareciendo por abajo, ¿no? Vemos un poco esas zonas rocostas de la capa praderas. Bueno, aquí ya es entretenernos un poquito. Ir naturalizando, ¿no? El acople o el ensamblaje, mejor dicho, entre las dos imágenes. ¿Vale? Pero claro, haciéndolo con... Dibujando, eso resulta tremendamente más ameno, ¿no? ¿Vale? Tengo una opacidad al 60. Bueno. Un poco hay una única manera de hacerlo. ¿Vale? Lo voy a dejar un poco vasto. ¿Vale? Lo voy a hacer rápido. Dado que también luego voy a seguir interponiendo planos, ¿no? Vamos a plantear otra capa frontal, ¿no? Con unas rocas y un hito de piedra. Nos va a dar cierta verticalidad y que se va a relacionar también con la posición del castillo que queremos posicionar. Y, ¿vale? ¿Veis aquí? Un gancho guay. Bueno. Insisto, esto habría que hacerlo de forma un poquito más refinada. Pero, bueno, enseguida que hago un tratamiento y voy naturalizando, ¿no? Voy haciendo que, bueno, se meta hacia arriba, se meta en esa diagonal, ¿no? Que va siguiendo la línea de la montaña. Pues funciona. ¿Vale? Funciona bastante bien. ¿Vale? Insisto, aunque haya zona que no la hayáis terminado, como lo tenemos planteada en una capa separada, en una máscara, pues podemos darle caña. Luego, ¿ok? Vale. En recursos fotográficos... Vamos a hacer ese primer plano que decíamos, ¿no? Porque por ahora tenemos planteado el plano de fondo, ¿no? Estos dos cielos, que, bueno, en realidad ya los podríamos acoplar. ¿Vale? Le hicimos la máscara un poco para que todos tuvierais claro o no ese proceso, esa instrucción de la que decíamos. Para fusionar dos capas, la selecciono y control-E. ¿Vale? Lo único en la fusión, como veis, se ha comido ya la máscara. Pero bueno, ya vemos muy poquito de cielo, está bien planteado, no hay mucha más info. El plano de fondo es la montaña, ¿ok? La pradera y los dolomitas ensamblados entre sí es como un plano medio. Y vamos a plantear ahora un plano, un primer plano, ¿no? Un plano frontal. Vamos a utilizar para ello esta fotografía, la de rocas, y plantearemos también el hito. ¿Vale? Así que me las voy a abrir también. Como hemos hecho antes. Voy a coger rocas, llevo Photoshop y lo copio arriba. Digo que me da igual el tema del perfil. Esta me voy a cerrar, ya la tengo. Y bueno, la idea muy similar a lo que hemos venido haciendo. Hacemos una selección con la herramienta de selección rápida. Claro, aquí veis que hay más saturación, más resolución en ese primer término a nivel de tonos fotográficos. Con lo cual es capaz de separar. Pero bueno, el siguiente término, esa colina que se ve, es bastante parecida desde el punto de vista del tono. Y le cuesta un poquito más. Pero bueno, insisto que luego ya habéis visto, ¿no? Podemos pintar fácilmente con el sketch Z, elementos rocosos, si nos lo elimina bien. Seleccionar y aplicar máscara. Ok, ya teníamos los datos. Y esto va a ser nuestro plano frontal, por así decirlo. No lo visualizamos porque se ha metido en esa posición. Voy a cambiarle el nombre a rocas. Es muy importante ser ordenado en Photoshop, bueno, en general, ¿no? Pero en Photoshop, todo con un mate, una pintura made painting. Bueno, ya veréis que ahora hay escasas cinco capas de información, pero enseguida empiezan a duplicarse, a triplicarse. Y bueno, se vuelve relativamente complejo. Si yo presiono el control, hemos visto antes, ¿no? Que, bueno, si yo estiro esta transformación, lo hace de forma homogénea, ¿no? Si presiono las mayúsculas, puedo hacer que, bueno, que afectarlo el ancho o el alto, ¿no? Diferente entre sí. Otra opción que tengo también es presionar el control. Veis que aparece esa flecha. Y eso me permite, bueno, como veis, bloquear los otros tres vértices del rectángulo y afectar, ¿no?, de una forma más drástica, ¿no?, a la forma general, ¿no?, de ese plano. Si queréis trastear un poco. Vale. Bueno, podemos plantear algo así. Inclinarlo tal vez un poco más. Insisto que ya a partir de lo que es compos finales, podemos ir cada uno probando, ¿no? Tener las cosas capeadas, estructuradas en sistemas de planos, nos viene guay, ¿no? Porque siempre vamos a poder recomponer la escena. Vale, me voy a fijar un poquito en el previo que hice. Vale. Sí, más o menos, ¿veis? Veis el thumbnail aquí. Más o menos tenía esta escala. Vale. Tal vez un poquito más a la derecha, que se vea más. Vale. Y eso es. Pero insisto que luego, bueno, vamos a ir probando. Vale. Decíamos que vamos a introducir el hito. Cogemos esta referencia. Y same process, ¿no? Bastante repetitivo, ¿no?, este flujo. Estamos haciendo despacito y tal, pero esto, si tenéis metodología, ¿no?, la metodología bien asimilada, como veis, pues se compone rápidamente, ¿no? Voy a coger. Voy a hacer más chiquitita esta zona para que la selección sea más precisa. Y, bueno, lo he dicho, ¿no? Tampoco me obsesiono porque a las malas... Voy a coger también este trocito de pradera, que me viene bien. Seleccionar y aplicar máscara. Le doy OK. Cambio la V. Me lo llevo a mi proyecto. Y lo dejo caer. ¿Vale? Ahora transformamos el tamaño. Pero, una cosa importante. Un control S. ¿Ok? Que si no, la liamos. Pueden tener unos autos safe. Como sabéis, Photoshop. Pero, bueno, por si acá. Voy a cerrar estos para concentrarme. ¿Vale? Y este monolito. Oito. Voy a poner monolito. Bueno, tampoco es un monolito porque monolito quiere decir, ¿no? Entiendo que una sola piedra. Pero, aquí lo que hay es un conjunto de piedras. Bueno, bonito. Control T. Voy a hacer un... Voy a poner un tamaño un poquito más... Fijaos, va a enganchar muy bien la pradera por tonos y por, digamos, tipología, etc. Bueno, que se vea mi interés. Pueden ir bien, que se vaya aparte. Esto me permite ir ajustando la compo. Acordaos lo que decíamos, ¿no? Control F, de vez en cuando. Vale, ¿veis? De repente como que se refresca la imagen y dices, hostia, están demasiado... Demasiado parecidos, ¿no? O no. Yo quiero que lleve la misma verticalidad a los dolomitas con respecto a este hito que estamos introduciendo. Era un tema que ni me había fijado, ¿no? Pues ya tenía tan viciada la composición y la vista. Bueno. Viene guay esto. ¿Vale? Siempre que podáis. Refrescáis el ángulo. Porque una buena composición tiene que funcionar flipes en horizontal, flipes en vertical, etc. Fijaos, me veis sobre la máscara de capa. Voy a utilizar también esta vez el Z2, ¿vale? A 60 también. Y para que vayáis probándolo... Vale. Me va a funcionar mejor el de antes, el Sketch Z. ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Unos toquecillos. ¿Veis? Enseguida... Si, digamos, la forma del pincel es similar desde el punto de vista de la textura que estoy fusionando, el trabajo es mínimo. Mínimo y muy contundente y muy rápido, muy preciso. ¿Vale? Pues ahí lo tendríamos. Vale. Bueno. Si el compo general se podrían ir ajustando algunas cositas, pero bueno. Eso nos funciona. Voy a coger a lo mejor las cuatro ventanas. Las voy a llevar para acá. Ok. Vámonos con el tema, ¿no? El tema del concept. Que es, decíamos, esa estructura arquitectónica. Así que, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger estas tres. ¿Vale? Castillo Alto, base y medio. Y vamos a darle una patada a la historia del arte. Porque vamos a utilizar... No, vamos a mezclar ahí estilos arquitectónicos y tal, pero bueno. Es lo bueno del concepto. Aquí podemos experimentar sin problemas. Vale. Me voy a hacer todos estos. Castillo base, castillo alto y castillo medio. Aquí podéis decir, bueno, ya aquí haríamos una selección por trazado, etc. Bueno, podría ser, pero fijaos un poco por recuperar los bocetos. Fijaos el tamaño que tenía. Me voy a llevar aquí a Photoshop. Bueno, si no lo veis el thumbnail, es un tamaño bastante marginal, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Hay que saber, por así decirlo, elegir las batallas, ¿no? Prefiero ir con una herramienta de selección rápida, aunque luego tenga que refinar un poquito, porque lo voy a hacer mucho más rápido. Y dado la escala que va a tener en el lienzo, en el proyecto. Vale, pues nada. Seleccione aplicar máscara. Vale. Vamos a hacerlo rápido. Ahí. Me dejo esa banderita. Seleccione aplicar máscara. Ok. Como veis, lo bueno de mantener los ajustes, que vas muy rápido. Si os dais cuenta, aquí ha cogido parte del cielo. Bueno, ya vemos si luego tiene sentido que lo quitemos o ni siquiera se apreciará. Vale. Uno, dos, tres. Vale. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer una nueva capa sobre el proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque quiero hablar un poquito de iluminación con vosotros y ver el flujo de trabajo. ¿Vale? Con el que tendríamos que hacer. ¿Vale? Entonces, nueva capa. ¿Vale? Este icono, capa 1. Voy a hacer Alt retroceso, que es un fill con color frontal. Yo estaba en negros y me emborrono la imagen porque justamente lo que quiero es plantear aquí la estructura arquitectónica. Y bueno, con ese fondo negro para que podamos pintar un poco y hablar un poco de cuestiones de iluminación o geometría de la iluminación, por así decirlo. Me voy primero, voy a ir de arriba a abajo construyéndolo. Así que este es Castillo Alto. ¿Vale? La parte superior. La llevo aquí. Y ahora voy a hacer un poquito más pequeña. ¿Vale? Luego lo tendré que hacer mucho más. ¿Vale? Algo que voy a hacer también, si os dais cuenta, esto es una perspectiva que es ligeramente, el plano es ligeramente contrapicado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando tú no te relacionas de forma frontal o paralela, perdón, al plano del cuadro, el plano del cuadro no se dispone de forma paralela a la estructura. En este caso, las alturas, esas aristas de las alturas. Lo que pasa es que empieza un proceso de convergencia. En los elementos horizontales lo vemos claro. La típica carretera, los laterales, cómo van avanzando en retroceso, juntándose entre sí. Ese es el proceso, el concepto de convergencia. Con la altura igual. Si yo planteo una altura ligeramente picada o contrapicada, como es este caso, van a empezar a converger las alturas. ¿Cómo voy a eliminar esto? Bueno, con el control, os acordáis, lo que voy a hacer es hacer con una especie de, bueno, los dos vértices superiores, los voy a extender de izquierda a derecha, de tal manera, que busquen algo un poquito más vertical. Es un detalle. Si os dais cuenta aquí, este trazado no ha sido muy bueno. Bueno, podríamos ver si hay posibilidad de recuperar o que voy a hacer, bueno, con el lazo poligonal. Voy a coger todo esto. Voy a ir sobre la máscara de capa y voy a hacer control retroceso, de tal manera que le aplique blanco. Lo he recuperado, como veis. Un detallito. Pero insisto, el tamaño va a ser bastante mínimo. Castillo alto nos lo quitamos, ya lo tenemos gestionado. Vamos a castillo medio. Vamos a plantearlo así, por ejemplo. Ahora ajustamos. Castillo medio medio, lo quito. También. Castillo base, ¿no? Si os dais cuenta, es una estructura, desde el punto de vista, digamos, como de construcción, ¿no? Pues ligeramente piramidal, ¿no? Desde la base va construyéndose hacia arriba, de forma que disminuye, ¿no? Su volumen. Control-T. Voy a hacer un poquito más un ajuste. Bueno. Bueno. Me alejo un poquito para ver que funcione. ¿Qué voy a hacer? Bueno, 4, 3 y 2. Vamos a decir que esta es, yo que sé, el piso 3, por así decirlo. El piso 2 y el piso 1. Selecciono todas las capas. Y hago Control-G. Básicamente lo que hace es generar un grupo. Una carpeta que contiene las tres capas que hemos trabajado. De tal manera que si luego le quiero aplicar algún tipo de proceso o algún ajuste, ¿no? Lo puedo hacer de forma uniforme al castillo entero, ¿no? A sus tres componentes, sus tres capas, aplicándolo directamente al grupo. O que voy a renombrar con el nombre Castillo. Como veis, soy muy original. Sí que me fastidia un poquito esto que decíamos antes, ¿no? Del azul, ¿vale? Así que me voy a coger la máscara de capa. Voy a cambiar de pincel. Voy a coger el Real Brush 1. Es un buen pincel de pintura. ¿Vale? En negro estoy a 60. Lo voy a subirte al 100. Ahora no basta el tiempo. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, simplemente borrar, ¿no? Ese pedazo de cielo. Y básicamente lo que nos está enseñando es lo que hay por detrás. ¿Vale? Naturaliza. He visto ahí un toque también. Vale. Como veis, tampoco gasto mucho tiempo en refinamiento porque el tamaño no es muy grande, ¿no? Vale. Fijaros. ¿Dónde está entrando la luz? En la escena. Aquí a los chicos que están en presencial. Contestadme. Como decíamos, estaba arriba a la derecha. Si os dais cuenta, bueno, están escogidas las fotografías para que se ajusten, ¿no? Pero podría darse el caso de que no. Ok. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, ya estaríamos, ya habríamos, digamos, terminado la fase de ensamblaje. Tendríamos todos los componentes en escena, ¿vale? Pues ya empezaríamos a generar coherencia, ¿no? Y la primera que tenemos que hacer se relaciona con el concepto de iluminación volumétrica. ¿Vale? Estaríamos, si vais a seguir luego con el proyecto, o si estáis en casa en paralelo también, estaríamos en esta fase 3, ¿no? En la de iluminación y volumen. ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre, o en relación a esto? Bueno, vamos a aplicar luz y sombra, ¿vale? Con el uso de modos de fusión de capa, ¿vale? Que es una manera, vais a ver, bastante interesante de iluminar o de sombrear, porque, bueno, no me tengo que concentrar en la tipología de color, etc. Entonces, vamos a integrar primero las sombras y después vamos a hacer una superposición de luces. Recupero esto. Voy a hacer otra capita para hacer unos dibujillos. Que tengamos claro... Selección automática, activada. Decíamos que el sol se posiciona, ¿no? Aunque esté fuera de escena, pero va a ser en una posición superior izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Va a lanzar rayos, ¿no? Luminosos. Se van a ir unas de luz, ¿no? Conjunto, en realidad, de semirrectas, desde una perspectiva de geometría. Es algo sencillito. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fijaos. Entonces, decidme algo, desde el punto de vista de iluminación, con este planteamiento del castillo que hemos hecho. Eso es. Dice Viola por aquí que la base, esta capa, no corresponde con la dirección de iluminación. La iluminación siempre, el primer, digamos, no sé, pensamiento que tenéis que asociar a la iluminación es la dirección de las superficies a la fuente de luz. Esa es la clave, ¿vale? Si yo tengo, imaginamos aquí, no lo sé, voy a hacer algo muy sencillito. Yo aquí tengo un cubo, ¿no? Un hexahedro ahí en una forma rectangular, en perspectiva, ¿no? Si yo tengo una fuente de luz, ¿no? Que está irradiando luz en esta dirección, ¿qué es lo que pasa? Que esto está en sombra, esto está en luz y esto está en luz, ¿vale? Y tiene que ver con la dirección de la superficie. A mayor perpendicularidad, imaginamos que yo tuviera un plano aquí que fuera casi, se dispusiera casi a 90 grados de la dirección de luz. Esto va a ser el valor más alto de luminosidad de la escena, ¿vale? A partir de ese momento, todo lo que se disponga en otra orientación, ¿vale? Pues irá teniendo un nivel de gris menor, al punto de, ¿ok? Que sea un nivel de iluminación menor, ¿vale? Es algo bastante sencillito en el fondo, porque cuando uno está iluminando un personaje y tal, a veces perdemos un poco la noción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre esta idea con los modos de difusión que os decía. Por lo pronto, como lo que decía Viola respecto a la base, ¿no? A esta capa, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, yo creo que lo más sencillito, ¿no? Es hacer un control T, voltear horizontal y no va a cambiar mucho el tema, ¿vale? Si no, pues bueno, tendría que utilizar lo que vamos a hacer ahora. Tendría que ir pintando y ajustando, ¿no? La medida de las posibilidades. Creo que le voy a hacer, lo voy a hacer un poquito más... Ahí está. Ups, perdón, se me ha ido. Voy a hacer alguna modificación, ¿vale? Para que sea como más estilizado la base. Creo que puede funcionar un poquito mejor. Vale, ahí estaría. Ok. El de arriba está muy iluminado. Si os dais cuenta, la parte media relativamente poco iluminada y la base bastante iluminada, ¿ok? Bueno, yo lo que vamos a hacer de iluminación lo vamos a hacer solo con el castillo porque no da tiempo a nada, ¿vale? No nos da mucho más tiempo, ¿vale? Pero sería algo que podríamos aplicar el resto de capas, ¿vale? Si veis y creéis que es necesario hacer uso de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a generar dos capas nuevas. Esto es importante, ¿vale? Una que le vamos a llamar sombra y una que le vamos a llamar luz. Para los que no os conozcáis, los modos de fusión de capas vienen a determinar la manera que tienen de relacionarse unas capas o esa capa con las otras, ¿no? Hay distintos criterios aquí, ¿no? Pero, ¿cómo se trabaja o dónde se afecta al tipo de modo de fusión de una capa? Aquí, ¿vale? Donde veis normal, por defecto siempre es normal. Entonces, aquí vamos a elegir. Estos son modos de fusión de sombras, en realidad, ¿vale? Estos son modos de fusión de iluminación, ¿vale? Entonces, en sombra vamos a elegir el multiply, multiplicar, ¿vale? Y el luz, sobreexposición lineal o el de screen, el de trama también funciona bastante bien. Creo que os he puesto el de sobreexposición lineal o sobreexponer color, ¿vale? Podría funcionar. Ok. Así que, sombra, hemos dicho que cambiamos, cliqueamos, ¿no? Sobre los modos de fusión, donde veis que pone normal y elijo multiplicar o multiply, si lo tenéis en inglés, claro. Y luz, bueno, podemos probar sobreexposición, sobreexponer color, ¿vale? Ok. ¿Por qué me lo he hecho en dos, como dos capas separadas? Bueno, para no tener que hacer esto todas las veces que tenga que aplicar iluminación y sombra a las capas de la escena, ¿vale? Antes os decía, se va a empezar a poner bastante, ¿no? Va a empezar a tener muchas capas, ¿no? Y en parte va a ser por esto, ¿no? Uy, se me ha vuelto un poco loco. Vale. Ok. Luz y sombra, las voy a mover aquí, por debajo de la capa 1, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, presionando el Alt, ¿ok? Alt, presionado, pincho y arrastro un poquito hacia arriba y, ¿veis? Se va a generar una copia. ¿Vale? También podría dar aquí a duplicar, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a coger sobre cada una de las capas, ¿no? Que componen la arquitectura del castillo, voy a poner una capa de sombra y una capa de luz que ya tiene integrada los modos de fusión que habíamos establecido. ¿Vale? Encima de dos. Bueno, sombra, copia, dos. Y luz, copia, dos. Insisto que esto es habitual tener que hacerlo con todos, ¿vale? Con todas las capas que componen mi escena. Entonces, bueno, como veis, lo que voy a hacer es triplicar el número de capas. De ahí lo que os decía antes, ¿no? Vamos a intentar ser siempre organizados. O sea, yo creo que la mejor manera de definir la organización de un proyecto sería pensar como que ese proyecto no te pertenece y lo va a recoger alguien, entonces lo tienes que explicar, ¿no? Es la manera en la que uno se organiza mejor, porque si no vais a empezar capa uno buena, capa dos nueva definitiva, este tipo de nomenclaturas que son complicadas y poco funcionales luego. ¿Vale? Sombra uno, ok. Vámonos al de arriba. ¿Vale? Me acerco un poquito. Esto, la verdad, es que no os lo he dicho, pero bueno. Control barra espaciadora. Como sabéis, os hace la lupa. Cliqueo y me voy a la derecha. Aumento. Cliqueo y me voy a la izquierda. Disminuyo. Si hago mucho esto, me mareo. ¿Vale? Control barra espaciadora. Sí, con la barra espaciadora es, como sabéis, la herramienta de mano, ¿no? Que me permite desplazar el lienzo. Cuando es muy pequeño, ¿vale? Normalmente no nos deja. A mí me está dejando ahora porque he tabulado con la F. ¿Vale? Y me permite moverla. ¿Vale? Otra F también y me deja solo aislado trabajando. ¿Vale? Con el tab también podemos quitarnos parte de los menús. ¿Vale? Pero bueno. Volviendo al tema. Si os dais cuenta, la luz va a incidir. ¿No? Veamos un poquito el diagrama. Bueno, lo que estamos viendo. Esto es luz. Aquí empieza a ser la sombra. Esto es ligeramente más oscuro. Bueno, en fin. Esto podríamos considerarlo en sombra propia. Esto igual, ¿no? Esto iluminación. Daos cuenta que todo tiene que ver con dirección, ¿no? Con dirección de la superficie a la fuente de luz. Cuanto más perpendicular, más luz va a devolver. Lo cual, este sería el nivel más alto de luz en esta parte. ¿Vale? Dicho esto, voy a elegir la herramienta lazo poligonal. ¿Vale? Voy a cliquear aquí. ¿Vale? Voy a hacer la selección de este plano. Como estoy en una selección, voy a decir que sea por adición. ¿Ok? Este también me lo voy a quedar. Aquí voy a cogerme esto. Y esta zona también. ¿Vale? Decís, oye, ¿por qué has cogido la parte de negro y tal? Bueno, porque ya verás que vamos a generar lo que se llama una máscara de recortes. Entonces, me da igual lo que haya fuera de lo que tiene información. ¿Vale? No va a ser visible. Pues bueno, yo he seleccionado esto. Tengo que tener claro, obviamente, que voy a trabajar sobre la capa 3 en mi caso. Y además, vamos a empezar por la parte de luces. Si yo cliqueo, veo que ya está en sobreexposición de color. ¿Ok? He aislado las zonas que debían recibir luz rápidamente. Y lo que voy a hacer es, voy a empezar a pintar. ¿Cuál vamos a coger? El diffuse. ¿Vale? Diffuse, gran diámetro. ¿Vale? No nos rayemos. ¿Vale? Eso es todo de los grandes problemas. Siempre hay que ir de lo general o particular. A todos los niveles. Incluso con un tratamiento de iluminación, lo primero. Igual. Cosas generales. Y luego voy detallando. Ok. Ya lo tendría. Lo tengo seleccionado. El modo de fusión. Directamente va a ir iluminando. El color. ¿Qué es lo que hago con el color? Bueno. Si yo ya tengo la herramienta de pincel seleccionada. Presiono el alt. ¿Vale? Me va a salir el cuentagotas. Como sabéis. Si cliqueo sobre una zona iluminada que me dé alguno de los marrones, estos verdes que estamos viendo. Pues ok. Este mismo me puede funcionar. ¿Vale? No me obsesiono en exceso. Y le doy unos toques. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? A la sombra, ¿qué es lo que hago? Selecciono la capa de sombra. Que ya está en modo de fusión multiplicar. Y voy a hacer mayúsculas, control, y. Y voy a hacer mayúsculas, control, y. Que es un comando que hace invertir la selección. ¿Vale? Así no tengo que volver a trazar sobre la zona oscura. ¿Ok? ¿Qué es lo que he hecho? Mayúsculas, control, y. Invierto la selección. Si vais aquí a selección, invertir. Veis, aquí tenéis el comando. ¿Vale? Y lo mismo, estoy en sombra. Ya por defecto está en un modo de fusión de sombras. Lo único que tengo que hacer es elegir un tono, bueno, más acorde con esta área sombreada. Pues, en realidad, cliqueo en la zona de la sombra, pues este mismo. ¿Vale? Voy a hacer como todo muy vasto. ¿Vale? Ups, eso es demasiado. Voy a hacer como todo muy vasto para que lo tengamos claro. ¿Vale? Es una barbaridad lo que he hecho ahora. Pero claro, yo lo tengo capeado. Lo tengo estructurado en capas. Con lo cual, fijaos, yo puedo modificar la opacidad. De tal manera. ¿Vale? Que vaya ajustando los niveles de luz y de sombras. Esto es lo bueno también de iluminar o sombrear por modos de fusión. ¿Vale? En realidad he reforzado lo que ya era persistente, la imagen. ¿Vale? Pero le he dado un poquito más de fuerza. Vamos a hacer lo propio. Ups, perdón. Me he movido con el resto, ¿no? Voy a hacerlo primero en la base. ¿Ok? El de luz ya tiene mucha iluminación. Así que voy a pasar de darle información. Luego veremos si lo necesito. Cojo sombra. Presiono el alt. Cojo uno de estos tonos. Y bueno, esto no es un volumen generado por, como veis, por planos, ¿no? Es una superficie curva. Entonces, en ese sentido, las sombras son ligeramente más complejas. Pero bueno, ahora si queréis, hacemos un dibujillo rápido para que lo entendamos. No os agobiéis que he pintado ahí atrás. Ahora vamos a explicar las máscaras de recorte. ¿Vale? Ya lo tengo. Voy a poner el fondo blanco para que se vea mejor aún. ¿Vale? Ese exceso que hay por ahí, bueno, me interesa menos. Bueno, sombra uno. ¿Qué es la máscara de recorte? Básicamente lo que vamos a decir es que este valor que hay en la capa, que básicamente son esos trazados, esas pinturas, perdón, que hemos generado, solo se visualizan en relación a lo que se muestra en la capa inferior. ¿Vale? Si os dais cuenta, la capa inferior es nuestra capa de la base del castillo. ¿Vale? Aquí esto está todo oculto, con lo cual esta zona no va a enseñar nada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con el Alt de nuevo, pero esta vez posicionándome entre medias. ¿Vale? Fijaos. ¿Vale? Esto es lo que se llama una clipping mask o máscara de recorte. ¿Vale? Si no me tengo que o gastar tiempo en aislar la selección o pintar con cuidado, ¿no? Digamos, para que no me salga etc, etc. ¿Vale? Se me ha quedado un poco pillado esto. ¿Vale? A ver. Bueno. ¿Qué haremos? Que tanto Sombra 1 como Luz 1 sean máscaras de recorte de la capa 1. Sombra 2, Luz 2, máscara de recorte de la 2. Y así sucesivamente. ¿Vale? Presionando el Alt, poniéndome entre medias. Se me ha quedado un poco pillado. ¿Vale? Lo tendríamos. A ver, ir probando todos. Nos quedaría la información. Bueno, no te preocupes, que te ha pillado como un poco heavy, ¿no? Vale, pero no te agobies, no pasa nada. ¿Es tu primera vez o qué? Pues ya está. Claro. No pasa nada. Te puedes llevar los recursos. O sea, céntrate si quieres en ver un poco el proceso. Claro. Eso es importante. ¿Vale? No te agobies. Vale. Me ha quedado un poco pes, perdonad. Decíamos, presiono el Alt, ¿vale? Y fijaos lo que pasa, ¿no? Si yo lo deshago, visualizo todo. Ahí ya por defecto lo podríamos dejar hecho. ¿Lo veis, no? Ahora en la luz 3, es bueno que se ajusta. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Bueno, en la parte 2, ¿no? Os he visto aquí en clase, hay algunos que ya están dándolo. Me imagino que en casa, si lo estáis haciendo en simultáneo, pues también os habréis metido. En mi caso, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de marco rectangular. ¿Vale? Esto va a ir en sombra. Le doy a sumar selecciones. Esto también lo voy a marcar en sombra. Y un poco más. ¿Vale? El mismo proceso de antes. Cojo un tono. Le doy unos toques. ¿Vale? Unos toques. Estoy haciendo hiper exagerado. ¿Ok? Ahora bajamos opacidades. Luego me voy a luz. Selecciono un área de luz. Invierto la selección. ¿Vale? Y doy los toques por ahí. Mayúsculas, control y como os decía. ¿Vale? Todavía no hemos empezado a hablar de color. Estamos simplemente en la característica de la luminosidad del color. ¿Vale? Que es la cantidad de luz que refleja. Que devuelve una superficie. ¿Vale? Obviamente luego hay un tema de saturación, como estamos viendo aquí. El propio color en sí. El concepto de tinte, de tono, de matiz. Etc. Pero bueno. Por ahora, desde el punto de vista de claro-oscuro, nos está funcionando. Si yo me voy a lo lejos, entiendo bien las formas que componen la escena. Etc. Etc. ¿Vale? Yo aquí, perdonad. En este, le voy a dar un toquecillo. Ahí. No. Que no sea tan fuerte ese recorte. ¿Vale? Y lo tendríamos. ¿Ok? ¿Cosas que puedo hacer ahora? Pues bueno. Ajustar un pelín, ¿no? La sombra uno. Está fuerte. Vamos a bajársela un pelín. En general, ¿no? Bajar la opacidad. De las capas. Que le hemos metido mucha caña, ¿no? A nivel de pintura. Vale. Algo así nos podría funcionar. Voy a quitar esa capa de fondo. Perdón. Esa capa blanca. Es interponía. Y wow. Festival de colores. Como veis. Castillo. Vamos a hacer un control T de todo el grupo. Yo creo que tiene sentido que lo posicionáramos sobre esa zona. Más o menos por los bocetos que teníamos. ¿Vale? Fijaos al final, ¿no? No lo ridículo, pero bueno. Lo escaso, ¿no? De la escala. ¿Vale? Podría ir por aquí. Podríamos hacer que se acople por entero. Inclusive, bueno. Oye, ¿por qué no? Que no se visualice toda la parte superior. Vamos a plantearla así. Como veis. Lo bueno de tener las cosas separadas. De no haber ido fusionando. Nos permiten ahora reajustar cuestiones de composición. Lo que os decía antes, ¿no? Pues vamos a hacer un control F. Porque me tiene que funcionar la compo también en este ángulo visual, ¿no? Y bueno. A lo mejor. Podemos bajar un poquito la posición de los dolomitas. De la pradera. Con el castillo. Sí. Nacho. Me llamo Ignacio. Dime, dime. Porque lo habrás puesto sin querer sobrevoltear imagen, no voltear lienzo. ¿Vale? Tendrías que volver a sacar. Mísculas contra... Tendrías que seguramente sea eso. ¿Vale? Que también es una opción interesante. Menú de aplicación en imagen. Tendrías. 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 Ahí sería. ¿Vale? Dime. Vale. Ok. Espero que algo te haya funcionado. Nos quedarían unos procesillos de equilibrio de color, unos postprocesos, etc. Pero si te llevas todos los recursos, llévatelos, mándatelos a un Drive, a un Dropbox, etc. Y así puedes continuar un poco con el proyecto. ¿Vale? Súper. Vale. Sí, sí. Deberíais. Deberíais. En paralelo. ¿Vale? Tened en cuenta que hemos empezado un poquito más tarde. Para los que estáis aquí, para los que estáis en casa también. Si me dais 15 minutillos más, que es cuando tal, pues más o menos yo creo que enfocamos todo el proceso. ¿Ok? Bueno, lo que os decía, ¿no? Vamos recomponiendo, etc. Claro, ya tendríamos ensambladas las cuestiones formales de la escena. ¿Qué nos quedaría? Bueno, obviamente ajustes por ahora de equilibrio de color, ¿no? Equilibrar los colores entre sí, que es bastante loco, ¿no? El festival de color. Voy a volver a la imagen. Bueno, no puede estar funcionando bien. Tal vez ahora estoy viendo que es excesivamente intensa la sombra de la parte superior. Insisto, al tener las cosas bien estructuradas, me va a permitir ir equilibrando los valores. Incluso las posiciones de los componentes del mate. Y, bueno, sería esta, ¿no? A lo mejor le podemos bajar un pelín más. Pero bueno. Vale. Ok. Entraríamos en esta fase, en esta fase de color, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, obviamente vamos a hacer un proceso hipersencillito que en muchos contextos hay que refinarlo mucho más, ¿no? En realidad vamos a trabajar con una capa de ajustes que nos va a funcionar muy bien para hacer un preequilibrio de color, ¿vale? Es una capa, bueno, si lo tenéis en inglés, como veis ahí, sería color balance. Y esto lo que nos permite es tratar las sombras, las luces y los medios tonos de forma separada. Y vais a ver que es una herramienta que es muy intuitiva de utilizar, ¿ok? ¿Cómo te llamabas? Soraya. Soraya, un placer. Chao. Pues vamos a ello. Si os parece, yo creo ya por las alturas de la clase, etcétera, ¿vale? Si queréis concentraros más en ver lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo, ¿vale? Que lo tengáis bien asimilado, si podéis ir en paralelo haciendo, pues genial. Y si no, tampoco os agobiéis, ¿vale? Nos quedaría un tema de profundidad y un tema de ambientación, ¿vale? Pero lo tenéis todo bien, bien estructurado en este PDF que os he chutado, ¿vale? La parte de profundidad, de separar bien las cosas. Aquí hay un concepto interesantísimo que está guay que os reviséis, que es el concepto de perspectiva atmosférica. Como, digamos, los elementos que están persistentes, ¿no? En la escena, desde el punto de vista de pequeñas partículas, el propio oxígeno, cómo va azulando y sobre todo desaturando y aclareando la información por niveles de profundidad, desde el punto de vista de claro-oscuro. Bueno, os he dejado como bastante información, ¿vale? Para que entendáis este concepto, que en escena de localización exterior, en escenario, pues en una iluminación clásica es siempre un elemento recurrente, ¿no? Fijaos aquí, cómo los primeros términos siempre están con los contrastes más altos, con las oscuridades más altas y cómo va perdiendo, ¿no? Fuerza, desaturándose y contraste los niveles de profundidad, ¿no? Y luego haremos en la ambientación una serie de procesos, ¿vale? Para dejarlo un poco ajustado. Pero insisto, nos quedan como... yo creo que lo podemos hacer en diez minutillos, pero tendríais que seguir un poco, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer solo para, digamos, todas las capas de forma única, pero es algo que deberíais hacer exclusivamente por capas, ¿vale? Es aplicar esa capa de ajuste de equilibrio de color. ¿Dónde aparecen las capas de ajustes? Bueno, es también un flujo de trabajo no destructivo muy interesante, las capas de ajuste. Yo cliqueo... Uy, perdón. Yo cliqueo sobre este icono, ¿vale? Y en este caso vamos a elegir una capa de ajuste de equilibrio de color, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Esta capa. Bueno, lo que me permite es balancear el color, ¿vale? Y es bastante sencilla de utilizar. Fijaos que desde el punto de vista de los tonos puedo trabajar con las sombras, puedo trabajar con los medios tonos y con las iluminaciones de forma diferenciada, ¿vale? Y como veis, los parámetros son estos, ¿vale? Entonces, imaginaos, el sol está en esta posición, y aquí tenemos una presencia alta, ¿no? De tonos naranjosos, rosáceos, etc. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es equilibrar entre sí, ¿no? Yo, por una cuestión de tiempo también, y para dejaros que sigáis con el proyecto, vamos a aplicar una capa de forma general a toda la escena, pero obviamente esto tendríamos que ir una a una, ¿vale? Generando una capa de equilibrio de color, por encima de la capa la quiero yo trabajar, y básicamente aplicarle o convertirla en una máscara de recorte, ¿veis? Haciendo esto, si lo tuviera suelto, el equilibrio de color se aplicaría a toda la escena, si presiono el Alt y la compo, la convierto en una máscara de recorte, solo se aplicará en este caso al grupo Castillo, ¿vale? Insisto que yo lo voy a hacer de forma hiperhortera, para que lo veáis forzando mucho el tema, y solo para todo el proyecto, cuando en realidad deberíamos hacerlo capa por capa, ¿vale? De la misma manera que hitos, rocas, dolomitas, pradera y montaña, si hubiera necesitado hacer cambios en la iluminación, como hemos visto en el Castillo, pues también tendríamos que aplicarle una capa de fusión de luces, y una capa de fusión de sombras de forma diferenciada, ¿vale? Pero bueno, volviendo al equilibrio de color, la posición del sol es alta en la escena, pero tal vez lleva una, dos, tres horas subiendo o bajando, ¿no? O está una, dos, tres horas de la bajada del atardecer, entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, si estoy en un momento de transición de luz en el día, la escena, ¿vale? Seguramente tiende a naranjas, ¿vale? La escena. Entonces, ¿cómo se consigue el naranja? Bueno, sumando rojo y amarillo, como sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Desplazo el cursor hacia el rojo, en el caso me he puesto una más 26, y en el amarillo retirándolo del azul, ¿no? En este caso, menos 18, me quedaría esta diagonal, ¿vale? No sé si lo apreciáis, ¿veis? Así activado, así desactivado. Acabo de dar como una pátida naranjosa. Si yo tuviera una imagen, imaginaos que, o como en el caso anterior, o imaginaos que esta montaña lo tengo que equilibrar más las nubes, pues le daría verdes para que pierda magentas, y le daría azules para que pierda componentes de amarillo, tal vez, ¿no? Entonces, es muy sencillo de utilizar, porque yo me voy moviendo hacia la dominante de color que yo quiera, ¿vale? Eso es un poco el truco. Recordar que hay que hacerlo tanto por sombras como por luces. Muchas veces he trabajado con el complementario, en la armonía de color, en las sombras, pero bueno, en este caso lo vamos a aplicar de forma recurrente. Si os dais cuenta, estoy dibujando esa diagonal, le estoy dando, aportando amarillo y rojo a la escena. Ahí lo voy a hacer como súper hortera, ¿vale? Para que veáis claramente el proceso, ¿vale? ¿Sí? Es una salvajada, pero bueno, insisto que esto hay que hacerlo de forma capeada, ¿no? Sombra y luz me las voy a quitar también, ¿vale? Entonces, la idea es eso, capa de ajuste con un color balance y en la que voy equilibrando medios tonos, luces y sombras, retirando información de la dominante si no lo necesito o aportando más información, ¿vale? Llegaremos a una fase que es importante separar los niveles de profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ello? Bueno, nos vamos a construir unas capas, ¿vale? Lo voy a llamar capa separación, ¿vale? Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Entre el grupo hito y rocas, por así decirlo, entre este primer plano, ¿vale? Que es más, los voy a agrupar, voy a llamar primer plano, para tenerlo claro. El castillo en realidad forma parte del segundo plano. Y la montaña es, bueno, el tercer plano, ¿vale? Voy a agrupar de esta manera para tenerlo como más claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, entre estos grupos de capa, voy a generar una capa de separación y básicamente lo que voy a hacer es pintar unos efectos atmosféricos. Me voy a coger un tono amarillento con un pelín de blanco, o sea, de amarillo, sí, no, blanco, con un pelín de amarillo, perdonad. Y me voy a un, por un pincel que es muy potente, que deberíais utilizar, probarlo, el Smoking Ground, el número 300, ¿vale? Este pincel es bastante potente. Lo tengo súper tocho. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a bajarle un poco el tamaño. Lo que voy a hacer es generar, ¿veis? Simplemente lo que he hecho es pintar, ¿vale? He pintado con este caso como una especie de neblina que me permite separar este primer término, este plano, de este segundo, ¿vale? Siempre que podáis introducir un efecto atmosférico de este tipo, para separar los niveles de profundidad, va a ser bien recibido. Lo mismo, ¿no? Lo que voy a hacer es separar los dolomitas de la montaña de fondo, ¿vale? Sí, te voy a hacerlo ahí como muy cantoso, para que nos quede claro, ¿vale? El proceso, pero obviamente hay que hacerlo de forma un poco más refinada. Este pincel es muy interesante, ¿vale? Smoking Ground 300, lo tenéis ahí en los compartidos, ¿sí? Vale. Más cosas. Vamos a aplicar como... Un poquito, ¿eh? No os quito mucho tiempo más. Vamos a aplicar como unos efectos de ambientación. ¿Vale? Los tenemos aquí descritos. Es verdad que en este punto ya no nos da tiempo, pero algo que nos vendría muy guay. Fijaos en los niveles de la desaturación y lo claro de los tonos conforme avanzan en profundidad, ¿vale? Sería interesante que generáramos una capa de ajuste afectando a los niveles de grises, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Pues en este caso, me generé una capa de niveles, ¿vale? Que situaría entre, imaginaos, entre el segundo, en este caso, y el tercer plano, ¿vale? ¿Y qué es lo que le diría ahí? Como los elementos van perdiendo contraste y saturación conforme se alejan de nosotros, lo que haría es retirarle niveles de negros, ¿veis? Y de tal manera, ¿veis? Que lo voy desaturando. Esto, insisto, es una exageración, ¿vale? Pero para que lo veamos. Esta sería una opción interesante. Lo que estoy haciendo es fomentar una percepción de profundidad utilizando el indicador de la perspectiva atmosférica. Que, insisto, fijaos, en imágenes casi siempre al 90% está presente, ¿vale? Pues lo que he retirado es información de negros, ¿vale? Le estoy diciendo que los niveles de entrada de las primeras oscualidades no sean el negro puro, ¿vale? Y entonces le quita fuerza. ¿Lo veis? Así era normal. Así, separado, ¿vale? Puedo hacerme, como os dais cuenta, está afectando en exceso al cielo, con lo cual, si la convierto en máscara de recorte, ¿vale? Solo afecta al grupo plano, concretamente que solo tiene a la cadena montañosa, ¿vale? Así lo dejo un poco más suelto. Esta idea de controlar los niveles en relación a los indicadores de perspectiva atmosférica en función de los niveles de profundidad es un proceso interesante, ¿vale? Queríamos intentar tomar. Vale, me voy a hacer un grupo que se llame a invitación. Ya con esto terminamos, perdonad. Vale, y algo parecido a lo que hemos visto antes. Voy a hacer, voy a pintar un radio de luz. Siempre que haya información lumínica en la escena es interesante. El ojo es fototrópico, va siguiendo la luz, ¿vale? Entonces, al final una imagen no se percibe como de una sola vez, ¿no? Hay como un recorrido visual, o hay que prestar atención al tema, al detalle específico. Entonces, podemos utilizar la luz en ese sentido, ¿no? Voy a hacer una capa de partículas y otra de una aberración de objetivo, que ahora veréis lo que es. Vale, rápidamente, perdonad. Lo primero, vamos a hacer otra capa de ajuste que afecte a todo, que va a ser de filtro de fotografía. Vamos a elegir el 85 y lo vamos a poner a 60 y pico, ¿vale? ¿Veis? Lo que hace es un aviraje del color. Hemos dicho que estábamos en un atardecer o en un amanecer, etc. Entonces, tiene sentido, ¿vale? Como ya le he metido tanta caña a la capa de ajuste, equilibrio y color, pues, obviamente, está forzadito, ¿no? Lo siguiente. Pero, bueno, nos viene bien, ¿vale? Fijaos. También, al tener una capa de ajuste, puedo, pues, obviamente, incluso matizar. Tiene una máscara incorporada, porque si quiero pintar en negro para retirar que no se aplique en determinadas zonas. Puedo bajar la opacidad, etc, etc, ¿vale? ¿Vale? Capa de ajuste de filtro de fotografía número 85, como a unos 50, entre 50 y 60, ¿vale? Respecto al radio de luz, con lo que os decía, lo que hemos hecho igual antes con el Smoke Ground, pintar. Me voy a utilizar LightRide 2, es un pincel bastante chulo, ¿vale? Lo voy a hacer al máximo y botón derecho, ¿veis el thumbnail, no? Y fijaos, le voy a poner una orientación lógica, ¿no? Que sería algo similar a esto. ¡Uh! ¿Vale? Un poco más grande aún. Y fijaos, más o menos ese sería, ¿no? Tal vez podría ser la forma. Y, básicamente, lo que voy a hacer, estoy revisando en blancos, ¡boom! Llegó Gandalf, llegó la luz, ¿vale? Eso es una barbaridad, ¿vale? Pero, insisto, lo voy a hacer muy, muy hortera, ¿vale? Para que nos quede claro el concepto. Pero, en realidad, lo puedo ir matizando, incluso puedo pintar, reorientar. Fijaos, al final trabajo como con el haz de luz, pero no deja de ser una pintura. Bueno, imaginaos que lo tengo por aquí. Me podría funcionar. Y, bueno, aquí tendría poco sentido, pero, bueno, le puedo aplicar una máscara de capa. ¿No? Pintar en negro para retirar esta información. Dejar un poco el borde para que sea un rim light, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí la lógica es eso, ¿no? Meter un elemento de iluminación. Con las partículas, lo mismo. En una capa separada, os dejo como cuatro o cinco pinceles de partículas. Vale, insisto, voy a hacer súper hortera para que se vea claro, ¿no? Pero el meter unas partículitas por aquí, ¿vale? Bueno, esto es una barbaridad. Es demasiado, incluso para mí. Lo que permite es como introducir un concepto casi de fotografía y retirar el rollo excesivamente digital, ¿no? En el mal sentido. ¿Vale? Este es excesivo, así que voy a quitarme este. ¿Vale? Parece que no, pero son cositas que van sumando y van naturalizando la imagen. ¿Vale? Las partículas, ¿veis? ¡Pum! El radio de luz. Y luego, a nivel de objetivo, con el diffuse, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar los laterales, como lo típico del diaframa, de una cámara fotográfica. ¿Vale? Ahora debajo, ¿eh? No os asustéis. ¿Vale? Así como si fuera un ojo. Debajo mogollón la opacidad. Y nada, es un toque. ¿Vale? Un poquito más. He pasado. ¿Veis? ¡Pum! ¡Pum! Es un poquito que lo que haga es introduzca algo de oscuridad justo en los laterales. Y ya, para terminar, y os dejo tranquilos, ¿cuál sería el último proceso? Este es un proceso interesante que lo podéis incluso aplicar ahora, para que veáis las diferencias. ¿Vale? Este comando, grabarlo a fuego. Mayúsculas, Control, Alt, F. ¿Vale? Fijaos qué ha pasado. Se ha generado una... ¿No? Se han fusionado todas las visibles, en una nueva capa. ¿Vale? Y ahora, sobre esta nueva capa, de las visibles, fusionadas, he compilado todo, pero tengo todo lo demás, lo que voy a hacer es irme a Filtro, ¿Vale? Otro, paso alto. ¿Vale? Con el comando, mayúsculas, Control, Alt, E de España, fusiono en una nueva capa, todas las visibles, dejando todo el trabajo por debajo, por supuesto. Me voy a Filtro, otro, paso alto, un High Pass, y bajo cerca entre el 0,8, el 1,2, depende un poco, ¿no? Lo voy a hacer igual, muy hortera, para que veáis, es demasiado fuerte, ¿no? ¿Veis que se ve como un poco la textura, fotográfica? ¿Vale? Esto es lo que quiero, ¿no? ¿Por qué? Vamos a entender, es como, parecido al filtro de ruido, etcétera, etcétera, lo que hace es como generar dibujo de la textura, ¿vale? Ahora, obviamente está en grises, ¿por qué? Porque lo tengo que poner en luz lineal, o en otro modo de fusión fuerte. Aunque no lo apreciéis, si lo desactivo, lo vais a apreciar, ¿lo veis? Mirad, ¡pum! Es como que reenfoca todo, ¿no? Es como un filtro de enfoque. Además, también le puedo hacer una capa, ¿veis? De repente se vuelve más nítido de unas zonas. Este es un postproceso que le viene bien a casi todas las imágenes en digital, ¿vale? El filtro de paso alto. ¿Ok? Y, bueno, perdonad ahí un poco mis errores ahí al principio con la plataforma, tal, no sé qué, pero, bueno, espero haberos por lo menos ofrecido algo interesante y que hayáis aprendido un poco un proceso básico, ¿no? De made painting. Y, nada, la intención, me imagino que luego estaros atentos un poco a las redes, porque lo que solemos hacer con las masterclass, básicamente es, ¡ay, mira, qué guay ese! Básicamente es, bueno, hacemos pequeños concursos, pequeños que se relacionan un poco con los contenidos de las masters, ¿no? Entonces, bueno, si queréis darle continuidad al proyecto, incluso, yo creo que lo chulo sería aquí, además, meter un personaje al lado del hito o algo así, ¿vale? Omitéos a vosotros mismos si sois muy narcisistas como yo, etcétera, etcétera, bueno, ahí como queráis, ¿vale? Y, nada, lo dicho, un placer conoceros tanto a los presenciales como, bueno, a la gente que está online siguiéndonos, agradecerlo y, nada, por aquí estamos, ¿vale? Un saludo. Dime, Paula, sí. Tenemos una preguntita antes de acabar. Ah, vale, claro. ¿Solo una? Sí, dime, dime. Y era cuando estabas con las Dolomitas, habías nombrado un concept artist, ¿recuerdas quién era? Sí, Feng Zhu, F-E-N-G-Z-H-U, de apellido. Ok, pues lo dejo por aquí en el chat. Hablando justamente de estos pinceles, ¿no? Que son variaciones de uno de esos pinceles y ha salido su nombre, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Me despido los que estáis en online. Chao. Vale. Chau. 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 Chau.